Bien, estamos de vuelta en EN Meridiano. Tenemos un invitado de lujo, economista, abogado, profesor, articulista y un prolífero, prolífero, productor de libros de economía interesantísimo, yo lo he leído todos. Miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Y si sigo hablando, no termino hoy. Pero especialmente, amigo mío, Dari Javier Cueva, nuestro invitado en el día de hoy. Hermano, ¿qué tal? Bueno, el mundo, agradeciéndote esa presentación. Bueno, pero dije mentira. No, no, para nada. No, es verdad. Para nada. Estamos a tus órdenes. Mira, te pregunto, ¿cómo va la economía este año? ¿Cuáles son las expectativas para fines de año? Y si el gobierno o el desempeño que tiene la economía es consecuencia del choque internacional o si de alguna manera ha habido un fallo en la política económica que ha provocado los resultados estadísticos que tenemos ahora. Mira, Edmundo y amigos del Evidente, conforme con las cifras, la evolución de este año 2023, en el cual la economía todavía no ha podido superar un 2% de crecimiento, no podemos hablar que la economía está bien, ni mucho menos que es una economía sólida. Los factores que influyen sobre una economía en crecimiento, una economía sólida, no están presentes. Entonces, si no están presentes, la economía anda mal. Y anda tan mal que ya en los días que quedan de este año 2023, la proyección de que haya un crecimiento económico va a rondar entre un 2 y un 2.5%. ¿Qué significa eso? Primero, que a principios de años, a principios de este año 2023, enero, se proyectaba un crecimiento económico de un 5%. El patrón de crecimiento de la economía dominicana en los últimos 40 años es de un 5.3%, que es el potencial de crecimiento de la economía. Es decir, que aún la proyección que había del 5% quedaba por debajo de ese patrón, pero aún así, digamos, si se lograba, era consecuente. Pero, al tener un crecimiento inferior a ese patrón de crecimiento, lo que estamos viendo es un alejamiento del crecimiento de la economía del país y, sobre todo, de la generación de riqueza y de empleo de la República Dominicana. En conclusión, digamos, la economía ha entrado en una fase muy débil. Bajo crecimiento, bajo nivel de crecimiento, una inflación que aún se mantiene muy elevada. Sin embargo, quienes promueven la baja inflación no le están diciendo la verdad a la gente. No es que la inflación bajó, es que el ritmo de crecimiento de la inflación es menor que en meses anteriores y que el año anterior. No, mira lo que es, porque el rango meta no te está diciendo a ti que no hay inflación o que bajó. Lo que te está diciendo es que hay un rango meta en el cual el crecimiento de la inflación se da en ese rango y no por encima de ese rango, pero tan débil y tan riesgoso que el Banco Central no se atreve a bajar la tasa de política por el temor de que pueda haber cualquier eventualidad. Esa es la realidad, pero en los medios de comunicación... Hay una tasa de interés muy alta todavía. Claro, por eso, por los factores débiles que tiene la economía. Y además, si se compara la tasa de inflación comparada con el crecimiento, cuando se tiene una tasa de inflación por encima del crecimiento, eso implica un deterioro de la vida de la gente. Obviamente, de la calidad de vida de las personas. Los niveles de inflación no tan solo de la calidad de vida, sino que acelera el deterioro del poder adquisitivo de la moneda local. ¿El Banco Central en política monetaria ha hecho lo correcto? El Banco Central, digamos, ha tenido que recurrir a lo que manda la teoría de la política monetaria. O sea, no son inventos de los bancos centrales. Es que está concebido en la concepción de política monetaria. Ahora bien, debemos tomar en consideración dos cosas. El Banco Central no baja inflación. El Banco Central lo que hace es promover política monetaria que detengan la aceleración de la inflación. Pero tampoco el Banco Central hace que la economía crezca. El Banco Central toma medidas de política para estimular el crecimiento económico. Entonces, se confunden esas dos cosas. Te pregunto, ¿en materia fiscal el gobierno ha hecho su trabajo para promover el crecimiento? No, el gobierno ha deteriorado muchísimo porque el gobierno incluso, yo no sé cómo a lo interior del Banco Central lo asume, pero el gobierno ha tomado medidas fiscales que contradicen, contravienen a medida de política monetaria que ha puesto en ejecución el gobierno. Y por eso es que tú ves el desfase que se da. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el gobierno utiliza los recursos públicos y lo aumenta por encima de los niveles prudenciales, mientras el Banco Central te tiene una política monetaria restrictiva, entonces está entrando en una contradicción. Y por eso es que tú ves que hay ciertas distorsiones. Pero, obviamente, en el Banco Central no te van a decir lo que yo estoy diciendo, lo que puede decir cualquier economista que no tenga un compromiso con las autoridades actuales. ¿Qué impacto podría tener el cierre del intercambio comercial fronterizo? Mira, el gobierno se precipitó en muchas cosas, porque fíjate que estamos en un año preelectoral. En los años preelectorales hay que tener mucha cautela con las medidas de políticas económicas que se toman. El gobierno parece que al mirar la ecuación de las matemáticas electorales se está dando cuenta que el tiempo se le agota para poder cambiar la realidad que está. Por eso es que tú ves que el gobierno se decanta comprando encuestadoras fantasma, buscan figuras de los partidos de oposición. Entonces, todo eso te da una idea de la precipitación. Dentro de eso, entonces, el gobierno de manera precipitada cierra la frontera. O sea, el cierre es el último recurso que se puede ejecutar, pero te desplaza una infantería cuando del otro lado no hay ni un machete. Una infantería impresionante que te da a entender que tú estás o entre la franja de Gaza e Israel o estás frente a Ucrania y Rusia. Una infantería brutal que se desplazó. Entonces, cuando medimos el impacto de eso, descubrimos tres cosas. Número uno, el número de personas que vive de esa realidad comercial que se da en la frontera. Segundo, descubrimos que hay una inmensidad de empresas que envían mercancía a Haití. Y en tercer lugar, nos damos cuenta que ese movimiento comercial, tanto de lo que se da en la zona como las empresas, genera unos ingresos que sustentan sobre todo a los productores. Entonces, cuando eso se cierra, tres elementos negativos. Entra la quiebra de las empresas, la baja actividad de quienes se desplazan en esa zona y la baja en las exportaciones del país. Tres elementos fatales. Para mí, pienso que el gobierno en ningún momento midió eso. Yo creo que no hay un mejor personaje para preguntarle sobre el tema de Aérodon. Porque hay aspectos jurídicos, hay aspectos económicos y también hay aspectos políticos. Se conjugan de una u otra manera esas tres variables. Una explosión, ¿sabes? Socioeconómicas y políticas. Te pregunto, ¿cómo tú ves la propuesta que hizo el presidente al tiempo de las críticas que le hizo al gobierno de Leonel Fernández cuando dijo que ese contrato fue malo para el país? Mira, voy a comenzar diciéndote lo siguiente. Las tipificaciones son muy malas. La calificación de manera emotiva son peores. Pero el daño también a la imagen del propio gobierno son fatales. ¿Por qué yo te digo eso? Porque el presidente cuando hizo ese pronunciamiento no tomó en consideración que su papá, que era senador en ese momento, votó a favor de ese proyecto. Que el PRD, que era a donde ellos pertenecían, era mayoría absoluta en el Congreso y dieron como bueno y válido después de varias discusiones acerca de la viabilidad o no de ese proyecto. Entonces, tú tipificarlo y tipificarlo de manera negativa sin tomar en cuenta lo que ocurrió es fatal. Y yo digo que forma parte de esa etapa que te expliqué ahorita con el comercio exterior haitiano, con Haití, perdón, de precipitarse con las medidas. El presidente ha entrado en una fase de desesperación, ha entrado en una fase de, digamos, buscar efecto. Y ahí entra, no es tan solo Aerodón, entra el mismo cierre de la frontera, el desplazamiento militar, eso es lo que procuraba todo en conjunto, lo que procuraba era generar dividendos electorales. Lamentablemente para él ha sido todo lo contrario. Y en este tema de Aerodón, él se fue, pasó el semáforo en rojo y con las luces apagadas por el hecho de que él no miró quiénes aprobaron ese contrato y dentro de lo que aprobaron estaba su papá. Entonces, él no tan solo cuestionó a los legisladores que hoy están, que no son legisladores, que están alrededor de él, pero también cuestionó el caso de la votación de su papá. Y lo peor del caso no es eso. Lo peor del caso es que el presidente de la República te cuestiona ese contrato, pero el contrato resulta que con una empresa. ¿Y cómo tú le extiendes un contrato a una empresa que tú estás cuestionando? O sea, nadie entiende eso. Nadie entiende que tú estés cuestionando una empresa y entonces, o mejor dicho, un contrato donde está una empresa y el gobierno, tú la maldices, la cuestiona, sin embargo, le regala 35 años de extensión del contrato. Pero lo peor de eso no es la extensión simple y llanamente, no es el cuestionamiento. Es que se está por encima de la Constitución. Es que violó la ley de contrataciones públicas y a su vez se obvió el llamado a licitación pública internacional. Es decir, el Congreso no ha conocido esta extensión del periodo. ¿Por qué el Congreso tiene que conocerlo? Entra la ley de contrataciones públicas, artículo 47. Entonces, esa combinación jurídico, constitucional y económico que tú acabas de señalar, fueron todos pisoteados por eso. Y yo lo que pasa es que veo que nadie se está preocupando por eso. Pero en este periodo de gobierno, que aunque son cuatro años, pero uno lo ha visto muy largo, ha sido, sí, las cosas malas se ven largas. Entonces, ha sido una constante violación a la Constitución de la República. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta que en República Dominicana estamos cuestionando la violación constitucional cuando se llega a un cambio, por ejemplo, del contenido para la reelección presidencial o para suprimir la reelección, etc. Entonces, pero hay otros ámbitos en que también se viola la Constitución. Pero tú me hablas de que está violando y de que está haciendo una serie de cosas, pero él se cataloga, incluso es su, digamos... Su discurso. Discurso de campaña, su logo, su... La honestidad. Mira, es que eso no es honestidad. La honestidad no se predica, se practica. Cuando tú propagas tu honestidad, entonces hay que cuestionar si eso existe, porque la honestidad se demuestra con los hechos, no con las palabras, no vendiéndote como marketing. Y esa operación no es algo honesto, no es algo transparente. Y si uno se pone a buscar a vista, encuentra mucha deshonestidad y baja transparencia. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Bueno, y hay cosas... Bueno, yo veo siempre que el presidente Abinader, él se cree muchas cosas. Es lo que debe buscar la reacción de la gente. Sí, se autoenga... No, pero tú estás relajado. Hay mucho autoengaño, sí. Mira, ¿qué te parece la encuesta? Porque tú me estás hablando a mí como de que el presidente está desesperado, que este gobierno está equivocando mucho. Sin embargo, el lunes pasado, el lunes antepasado, no de esta semana sino de la otra, se publicó galo y le dieron un 55%. ¿Cuál galo? La galo. La galo honesta o la galo que se vendió. La galo. ¿Cuándo? Eso no es galo. Eso no es galo. Galo dominicano no es galo internacional. Mira, te voy a decir algo. Uno ponerse a discutir sobre encuesta es la mejor forma de perder el tiempo. ¿Por qué? El propio Hipólito Mejía el otro día dijo que él mandaba hacer su encuesta y su número había que ponérselo según él consideraba. ¿Y de dónde es Hipólito Mejía? No está claro. Entonces, el que paga en las encuestas es que hay que complacerlo con los números y si tú no lo complaces, entonces... Busca otra. Busca otra. Y no van a perder esa paca como dicen popularmente. Ahora, cuando tú vas a la población, la realidad es otra. Y la realidad ahora mismo le está dando en la cara. Tú nada más tienes que ver cómo se tira funcionarios de la talla de José Ignacio Paliza en las redes sociales a dispensar una serie de tonterías para ponerle un solo funcionario. Entonces, tú dices, este hombre que está constantemente hablando tanta bobería, este hombre, sabe que los números que tiene lo ponen muy frágil. Y eso es lo que uno... Pero tiene una alianza respaldada por 22 partidos. Ahí. Pero, mira, yo entiendo que los partidos políticos son la columna sobre el cual descansa la democracia y el buen ejercicio de la Constitución de la República. política. Pero, vamos a suponer una boleta electoral y lo ponen todos los partidos. El voto que va a salir cada vez que un ciudadano ejerce su derecho al sufragio es un solo. Lo demás es un, ¿cómo dicen? Un pantallero. Un espejismo. Además de eso, te demostraron con el caso del general Sorrello Zuna que cada cual lo que anda buscando que le den del pastel. Esa es la realidad. Y cuando tú ves cómo se distribuyó, bueno, te vamos a dar tantos alcaldías, tanto dirección de distritos municipales, tú te das cuenta fácilmente que más que todo es un negocio. Es un negocio. Bueno, pero no quiere decir que no votan. Tienen 22 partidos buscándole votos. Está bien. Mira, Mundo y amigos televidentes, cuando tú tienes la boleta, puede haber 100 partidos. El voto es un solo. E incluso, voy más lejos, los dueños de esos partidos en sí no votan por el partido oficial. Votan por el partido de su partido. Incluso, cuando eso ocurre, a los militantes que son muy frágiles, le dicen, mira, vota aquí, no importa, aquí es lo mismo. Ayúdame con mi partido para demostrar que tiene votación. Eso uno lo ve, uno lo ha vivido. Bueno, Alianza por la democracia, cuando fue con el PLD, se recibió 100 mil votos cuando se separó, 5 mil. Y al proceso siguiente, quería apirar al presidente de la República. Esas cosas se ven y uno lo ve en los procesos, porque de una u otra manera... a José Ignacio Palizzo, presidente del PRM y ministro de la presidencia. Sí. Bueno, él dijo, porque Leónel le propuso o le aconsejó a Luis Abinader que deje de estar hablando tanto del pasado y que se dedique a resolver los problemas del presente. Y entonces, Ignacio Palizzo dijo, pero es que Leónel Fernández no tiene derecho a... Derecho. a exigir eso. Pero... Como indicando que Leónel fracasó en sus gobiernos. Mira, lo... lo... lo que diga Ignacio Palizzo y diga Burrondanga es lo mismo. ¿Y por qué? Porque Ignacio Palizzo... El presidente del PRM. Es que él no domina temas. Eso es lo primero. Él... eh... tiene, digamos, la carencia de interpretar cosas y entonces recurre a cosas como esa. El debate, cuando tú llegas al debate a ese nivel, tú estás arrabalizando el debate y él arrabaliza el debate. Cuando tú lo has visto abordando un tema de trascendencia para el país y dando una explicación concisa, ¿qué es lo que él sabe? Si ya no, se andan juntos, son... que son iguales. Ah, no, fulano, no, 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 cosa. ¿Y quién te ha dado el derecho a ti de descalificar gente? Tú no tienes derecho ni moral para eso. ¿Por qué usted dice que no tiene moral? No, porque no puede. No puede. Nadie tiene moral para descalificar el otro de manera olímpica. Entonces, moralmente queda descalificado. Nos queda poco tiempo y usted no me ha hablado de cómo está la fuerza del pueblo. ¿Y cómo usted ve la alianza? Muy bien, excelente, de tal punto que tú cuando ves todos los ataques y ves el ataque frontal al presidente Leónel Fernández, tú dices, esta gente, esta alianza le ha dado muy fuerte. Además, cuando tú ves que, por ejemplo, en el Distrito Nacional se recurre a buscar una persona, digamos, del nivel de Guillermo Moreno, no es para que Guillermo Moreno gane las elecciones, es para que haga el papel de ataque. O sea, tú tienes dos candidaturas. O sea, ellos se saben que perdieron ya. No tiene cómo enfrentar a Omar Fernández. Oye, tú tienes... ¿Esto es lo que tú quieres decir? Claro, tú tienes dos candidatos, Vinicio Castillo y Guillermo Moreno. ¿Para qué están ahí como candidatos? Porque son dos personas utilizadas para el ataque. Pero quién te dijo a ti... Campaña sucia. Exacto. ¿Quién te dijo a ti que con campaña sucia nadie gana? Lo que pasa es que son dos personas, esas dos personas, Vinicio Castillo y Guillermo Moreno, son dos personas que electoralmente no son asimiladas en el Distrito Nacional. La gente no lo asimila. ¿Por qué? Porque la gente no le compra un discurso agresivo. Los discursos agresivos no penetran en la ciudad de Santo Domingo. Quizás tú puedas en el interior, en alguna parte, ya ni en toda, pero en la ciudad de Santo Domingo no. Si en la ciudad de Santo Domingo tú no tienes un discurso conciliador... Propositivo. Exacto, propositivo. Entonces tú no vas a penetrar. Y mira algo importante. ¿Cuándo tú lo has visto a ninguno de los dos hablando de por qué ellos pueden ser legislador o senador? No, no, yo... Nunca. No, porque... No, no, porque Guillermo Moreno es lo único que hace atacar a Leonel Fernando. Exactamente. Lo único que ha hecho es su vida. Pero imagínate tú, Guillermo Moreno acaba de descalificarse totalmente con la alianza de ellos. ¿Por qué? Busca todas las declaraciones de él sobre el dinero que tenía Luis Abinader en Panamá. No, pero además, Vinicito, por ahí hay muchísimos videos acabando con Hipólito Mejí, con Luis Abinader, y Luis Abinader y Hipólito Mejí acabando con ellos. Sí, sí. Entonces, la gente tiene que... Acusándonos en algo traficante. La gente tiene que tener cuidado en esta época. Los videos están ahí, las declaraciones están ahí. La gente nada más tiene que buscar, entrar a diferentes páginas de internet y lo va a encontrar. Entonces, además de eso, ¿quién te dijo a ti que alguien me demuestre a mí que un discurso agresivo hizo a alguien ganador de algo? Para nada. No, realmente. Para nada. Entonces, pero ese estilo tiene tres explicaciones. Una, la carencia del dominio de tema para debatir. Dos, digamos, una ausencia de argumentos a favor de su candidatura. Y un tercer elemento es un vacío existencial. ¿Verdad? También. Sí, hay un vacío existencial. Y entonces, esos vacíos existencial conllevan a la gente a decir de todo, de los demás, porque entienden que no son, digamos, emocionalmente, socialmente, tienen unas limitaciones de todo. Son gente que no gozan ni con un batazo en el play. ¿Entiendes? Darío, el tiempo se nos agotó. Tan rápido. Tremendo, tremendo, como siempre. Yo sabía que iba a ser lo que fue. Una tremenda entrevista. Finaliza por el día de hoy, por el fin de semana. En el meridiano implica que nos vemos el próximo lunes. Ya con el general, don Freddy Sandoval, hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!